Buenas tardes compañeros y profesor, mi nombre es Carolina Mota García y hoy les vengo a exponer sobre los sistemas operativos en ambulancias. Primero que nada, sabemos que con el avance tecnológico cada vez es más común que nuestros vehículos cotidianos estén dotados de manera incremental de tecnología nueva. Esto se ha traducido a vehículos que unifican procesos a través de una pantalla que contiene su propio sistema operativo. Los sistemas de infoentretenimiento y conectividad en los vehículos requieren la capacidad de ejecutar aplicaciones, gestionar la conectividad a internet y proporcionar servicios multimedia. Es por ello que yo sugiero crear un dispositivo maestro con su respectivo sistema operativo que se encargue no solamente de mostrar la información unificada de todos los dispositivos conectados, sino por el contrario, controlar como tal toda la información, todos los procesos y la tarea que derivarían de ello. Identificando que un sistema operativo tiene las siguientes características, podemos contrastar con el dispositivo que se busca generar. En primer lugar tenemos la abstracción, que se define como los programas no deben de tener que preocuparse de los detalles de acceso a hardware o de la configuración particular de una computadora. ¿Y cómo podemos juntar este concepto a nuestro dispositivo? Nuestro sistema operativo necesita almacenar los datos donde sea necesario e incluso administrarlos. Esto porque los datos de un dispositivo se necesitarán para otro, que transformará la información y la devolverá al sistema operativo. Esa información necesita estar bien clasificada y moderado el acceso a ello. También tenemos por otra parte la administración de recursos, donde es que un sistema de cómputo puede tener acceso, perdón, a su disposición una gran cantidad de recursos, memoria, espacios de almacenamiento, tiempo de procesamiento, etcétera, y los diferentes procesos que se ejecuten en él compitan por ellos. Y volvemos a la pregunta de cómo podemos interpretar esto para nuestro dispositivo. Y aquí podemos pensar que cada dispositivo conectado no tiene la necesidad de buscar empatar con los otros para evitar luchas por la información. Es por ello que nuestro sistema operativo debe de tener la capacidad de dirigir todos los datos recibidos, así como el acceso a la información y administrar la cantidad de recursos que puede utilizar. Por último, tenemos la característica de aislamiento, que en un sistema multiusuario y multitarea, cada proceso y cada usuario no tendrá que preocuparse por otros que estén usando el mismo sistema. ¿Y esto cómo se traduce a nuestro dispositivo? Como hemos visto a lo largo de la materia, no todos los procesos y tareas necesitan tener acceso a todo indiscutiblemente. Se necesita una distribución justa de los recursos, evitar que los fallos de un proceso arruinen los otros procesos, el concepto de memoria protegida, entre otros. Por otra parte, como se menciona justamente de que varios usuarios no tienen por qué estar o por qué interferir en los procesos de los otros usuarios, justamente como en las ambulancias hay muchos usuarios donde cada usuario sería un personal de salud, no tienen por qué interferir lo que haga uno con lo que haga otro. Hasta este punto, en realidad, únicamente hemos definido qué se necesita para hacer un sistema operativo. ¿Pero por qué? O sea, sabemos que con estas características podemos entender más o menos lo que estamos buscando, pero no hemos definido claramente el por qué necesitamos un sistema operativo. Y esto lleva a que al tener varios procesos conectados entre sí, todos actúan como programas independientes que a veces interactúan entre ellos. Simplificando un poco el asunto, adjuntando una computadora a un vehículo. Este tema produce vehículos cada vez con mayor capacidad de tarea, que contienen más aplicaciones que se pueden realizar simultáneamente y en general, un sistema muchísimo más sólido y estable utilizando las mismas características que describimos anteriormente. Por ejemplo, Android Automotive como extensión de Android, que contiene algunas características como integración de aplicaciones Android, navegación en tiempo real, asistente de Google, conectividad con dispositivos móviles, actualizaciones OTA, ciberseguridad, adaptabilidad a diferentes tamaños de pantallas, entre otros. Y sí, muy lindo hasta ahora esta tecnología, pero nos falta la parte fundamental que une a todo nuestro proyecto, que son los dispositivos de entrada y salida. En un automóvil normal se traduce en pantallas táctiles y controles del vehículo como los botones del volante o el sistema de voz. Si dejamos de ver los dispositivos de entrada y salida como botones y más como dispositivos complejos, podemos entender cómo se podrá relacionar todo. Cada aparato, máquina y dispositivo está conectado a nuestro sistema operativo. Es este quien está, de alguna manera, a cargo por las propias características de cualquier sistema operativo. Aterrizando finalmente la problemática, es muy usual que en las ambulancias existan muchos dispositivos independientes conectados a un único paciente, donde los paramédicos o el personal a bordo dentro de la cabina, que es básicamente el contenedor rectangular donde está la camilla y parte del personal de salud, que es justamente lo que vemos en esta imagen, donde se ve claramente la camilla y se ven algunos asientos que son para el personal a bordo, se ven tanques de oxígeno, se ven varios botiquines, tabla rígida, unos cascos por acá, un extintor. No se alcanza a ver mucho, pero hay varios dispositivos que están en el fondo. Entonces, volviendo un poco al asunto, se necesita monitorear constantemente cada uno de los dispositivos que les mencioné que existen dentro de esta cabina. En primer lugar, uno de los problemas que tenemos es que justamente por la distribución de la ambulancia, en muchas ocasiones es de difícil acceso observar las pantallas de los dispositivos o el estado de estos, y se requiere pedir la información de manera constante, así como observar a varias pantallas o aparatos diferentes distribuidos en el vehículo, que incluyen electrocardiograma, ventilador mecánico, aspirador, oxígeno, bombas de infusión, medicamentos y soluciones, radios, sirenas y luces, calefacción, capnógrafo, oxímetro, baumanómetro, entre otros. Que es justamente lo que les decía anteriormente de que este espacio en realidad es un espacio súper reducido, justamente porque está aquí mismo en la camilla el paciente, y en esta pequeña cabina deben de caber, hay usualmente entre dos o tres paramédicos, entonces estar ese personal de salud intentando monitorizar al paciente con los diferentes dispositivos que ya se mencionaron, termina siendo un verdadero caos por la propia naturaleza de la ambulancia, o sea, de por sí todo se está moviendo constantemente por el movimiento normal del vehículo, y por otra parte, como son un espacio tan pequeño, cada dispositivo tiene que estar en diferentes lugares para que puedan caber todos, y eso sumado a que somos tanto personal, pues termina siendo bastante problemático. Por otro lado, al estar la cabina separada de la parte frontal del vehículo, donde se encuentra el piloto y el copiloto, se tiene poca comunicación entre estos, el personal en la parte frontal de la ambulancia se encarga de manejar el vehículo, controlar las sirenas y luces, así como mantener una comunicación constante con distintas partes, que en este caso es el 911, en paralelo con el hospital al que se traslada al paciente, y justamente al haber una división entre la cabina y la parte frontal, se dificulta mucho la comunicación entre ambas partes, que es justamente lo que podemos ver en esta parte de acá, que es la parte delantera, o sea, lo que divide la cabina con la parte frontal de la ambulancia, que hay una pequeña ventanita que divide nada más, entonces se pueden poner un poco en perspectiva de que justamente está la sirena, el sonido de las radios, o sea, termina siendo un caos, como una mezcla grande de sonidos, que ciertamente termina siendo muy difícil comunicar a veces entre la parte frontal y la cabina, que ciertamente como es la parte encargada de la comunicación, es decir, la parte frontal, necesita tener información regular del paciente para informar las instituciones correspondientes, es decir, que el hospital receptor, por ejemplo, necesita tener los datos del estado del paciente, de los signos vitales, de los hallazgos clínicos, de los medicamentos que se le hayan administrado, todos esos datos, y esos datos los tiene que recabar el personal que está acá atrás, que están justamente en la cabina con el propio paciente. Por otra parte, como los encargados de la comunicación están adelante, son ellos también quienes hablan con el centro médico, por ejemplo, que el centro médico se encarga de autorizar medicamentos y soluciones, entonces si nuestro paciente requiere un medicamento, se le tienen que informar inicialmente la condición del paciente al centro médico, y el centro médico nos va a autorizar un medicamento, entonces, si se dan cuenta es un intercambio constante de información, que si todo se hace entre la ventanita, no sé, termina siendo la verdad muy problemático. Por último, como la cabina no tiene mucha comunicación con la parte frontal, se encuentra otro problema cuando los médicos se comunican a la distancia por radios para guiar y dar instrucciones a los paramédicos, que es justamente lo que les mencionaba ahora. Y es en ese sentido que nos podemos plantear cuáles serían nuestros procesos, y la respuesta es cada uno de los dispositivos conectados. Esto es justamente lo que les mencionaba de la problemática, que son muchos dispositivos por una parte, que está la comunicación en la parte frontal, la comunicación entre parte frontal y cabina, y por último, usuarios independientes en el mismo sistema. Con esto me refiero más que nada a que lo ideal sería que tanto la parte frontal de la ambulancia como los de la cabina tengan el mismo, de alguna manera la misma computadora, o sea, que estén vinculados al mismo sistema, para que puedan compartir información del paciente. Bien, y volviendo al tema que estábamos viendo, entonces, ¿cuáles serían nuestros procesos cada uno de los dispositivos conectados? ¿Y qué serían las tareas? Las acciones que realizan los dispositivos conectados. Y aquí les pongo de ejemplo un electrocardiograma, este es un monitor eléctrico cardíaco, si se dan cuenta, en la parte de arriba sale el ritmo cardíaco de tres derivadas, me parece, o creo que de dos nada más. Aquí tenemos una variable relacionada con las ventilaciones, esta es la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, esta es la frecuencia cardíaca, el 98 es la saturación de oxígeno, y por último la respiratoria, que son los 20, que son respiraciones por minuto. Entonces, de alguna manera un electrocardiograma es un proceso en sí, se evalúa el potencial eléctrico de las células cardíacas, ese es el propósito del programa, o sea, eso es como lo, por lo que más se busca tener este dispositivo. Pero como ya se dieron cuenta, no es lo único que hace, tiene sus respectivas tareas, por ejemplo, mide la frecuencia cardíaca, la frecuencia ventilatoria, la tensión arterial, la saturación parcial de oxígeno, entre otros valores más. Pero no es únicamente un dispositivo que muestra información. ¿Por qué? Porque también realiza acciones dependiendo de lo que se le solicite. Por ejemplo, la cardioversión, o más comúnmente llamada, desfibrilación. Esto requiere que el usuario mande la señal de que se administrará, que haga los cálculos necesarios para transmitir la potencia a través de las paletas, y posteriormente realice la descarga eléctrica tras finalizar de preparar los elementos. En esta imagen no se alcanza a ver las paletas, pero es una parte que siempre está conectada de alguna manera al monitor. Justamente acá también se ve abajo el baumanómetro, y en la parte derecha se ve el oxímetro. Como es en este ejemplo, es fácil entender por qué podría llegar a ser tan abrumador manejar independientemente cada uno de estos procesos. Y es aquí donde entra la pregunta, ¿habrá manera de unificarlos? Y la respuesta claramente es que sí. ¿Cómo? Con un sistema operativo. Este sistema operativo se encargará de administrar los datos recibidos por cada uno de los procesos de tal manera que controle la relación entre estos. Por ejemplo, el electrocardiograma detecta una baja saturación de dióxido de carbono y de oxígeno. Esa información se manda al sistema operativo, que posteriormente dirigirá esta información al ventilador mecánico, indicando que es necesario aumentar quizás el volumen tidal o la frecuencia ventilatoria. Al mismo tiempo, se encargará de la administración de recursos, como vimos anteriormente, priorizando los procesos que lo requieran y controlando el acceso a los recursos de los que no lo necesitan. Si se tiene una cantidad de memoria limitada, o el procedimiento podría ser sobresaturado con la cantidad de procesos a realizar, tiene sentido que si hay un paciente con paro cardiorrespiratorio, se prioriza el uso del electrocardiograma en contraste con priorizar, por ejemplo, la calefacción del vehículo. Y por último, el aislamiento, que termina resultando implícito, porque sigue la misma lógica que la del vehículo inteligente. Y si se dan cuenta, estas tres características que estamos mencionando aquí, son justamente las definiciones que utilizamos al inicio de nuestra exposición, al intentar explicar qué es un sistema operativo. Recordando que todas estas problemáticas se traducen en segundos y minutos absolutamente valiosos, cuya existencia puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de pacientes realmente críticos. De esta manera, al unificar todos los procesos a un único sistema, se obtendría información actualizada y de fácil acceso para todos, no solo el personal a bordo de la ambulancia, sino el 911 y el hospital receptor. Por otra parte, todo el personal, independientemente de la posición que ocupen del vehículo, pueden ver el estado del paciente y de la ambulancia, así como modificar los valores necesarios para adecuar la atención. Finalmente, y posiblemente lo más importante, existen menos espacios para errores humanos. Se centralizan todos los procesos en el sistema operativo y es éste quien se encarga de la mayoría de las tareas. En conclusión, el personal puede enfocarse en lo que es verdaderamente importante y no perder tiempo innecesariamente peleándose con la tecnología. sino aprovechándola. Y justamente les puse estas dos imágenes, que es de lo que vimos de Android Automotive, que en la parte de la izquierda, podemos ver que parece que hay cuatro aplicaciones que están corriendo al mismo tiempo. También tenemos arriba varios iconos que nos permiten más opciones y abajo también justamente tenemos más opciones. Y en la derecha también se ejemplifica lo mismo, que es una pantalla donde están ocurriendo varios procesos a la vez. Probablemente se habla de un sistema de paralelismo, pero eso sería un tema más, probablemente más avanzado para una parte dos quizás. Entonces el punto de este ejemplo es intentar contrastar o de alguna manera pasar estos conceptos a los dispositivos de entrada y salida, que son los dispositivos de monitorización del paciente. Entonces, por ejemplo, en vez de que salga el Google Maps, podría salir quizás el electrocardiograma con sus respectivas opciones y valores. En otro, podría salir los valores del ventilador mecánico. En otro, quizás los propios ajustes de la ambulancia, es decir, las sirenas, la calefacción, todo esto. Y finalmente quizás la comunicación. Creo que la comunicación podría ser otra aplicación abierta que podría estarse ejecutando y podría ser bastante funcional. Eso ha sido todo por hoy. Espero que mi tema les haya parecido lo suficientemente interesante y les haya abierto un poco la perspectiva. Muchas gracias por su atención. Finalmente les dejo aquí algunas referencias. Y eso sería todo de mi parte.